Y buscando seguir con puntaje ideal, Argentina esta noche, 21 horas, Maxi enfrenta a Paraguay en La Bombonera. Y en vivo y en directo para todo el país por la TV pública. Hay que recordar eso, siempre tenerlo en cuenta que lo vas a poder ver por nuestra pantalla. Pero, un partido que a priori no es fácil. No es fácil sobre todo porque en la cabeza y en el armado de lo que es el plantel, de lo que pretende Scaloni, y algunas piezas se le cayeron. Como hacer Evo Acuña, Dybala, entonces tiene que retocar. Messi más o menos, ¿no? Y Messi llega tocado, otro que viene tocado es Lautaro Martínez, pero el que más preocupa por esta hora es Nicolás Tagliafico, que fue el que peor llegó y que está llegando con lo justo, te diría, que en el calentamiento previo no lo pegan en la planilla. Y Martínez Cuarta que casi viene nadando. Ayer llegó, imagínate, vino, lo hisoparon adentro, camiseta y a jugar. Bueno, ¿por qué te digo que no es un partido fácil? Porque Paraguay está teniendo un buen funcionamiento de la mano del Toto Berizo, con las limitaciones obvias del caso, pero tiene clarito algunos puntos de lo que juega, a qué juega, de qué manera, con Ángel Romero, el jugador de San Lorenzo, descoyando, haciendo de enganche, moviéndose por todo el frente de ataque. Y la gran preocupación que tienen todos los que enfrentan a Paraguay, el juego aéreo. Empezás a revisar la altura del seleccionado argentino. Armani que no sale ni a tomar aire. Eso lo dijiste vos, yo no prometo eso. No sé, usted, ¿cómo va a criticar así a su arquero? Yo lo adoro, pero no sale. Bueno, lo que te digo es eso. Hay un partido que en la previa, sobre todo por el historial, podría ser accesible para la Argentina, pero también en el historial dice que Argentina le gana hace 5 años a Paraguay. Ah, mirá. Y la última vez que Argentina perdió por eliminatorias, justamente fue con Paraguay, en Córdoba, 1 a 0. Así que la vuelta, más o menos, el equipo guaraní se la puede llegar a encontrar a Argentina, aunque siempre hablamos de lo mismo. Todo depende del seleccionado nacional, por jerarquía y porque juega a Messi. ¿Es el partido de los que ha tenido Argentina el más difícil este? Y hasta ahora, y hasta ahora, son todos difíciles. Pero bueno, como son todos difíciles, vamos a ir a tratar de entender un poquito más de lo que se viene a través de la palabra de escala. En relación a Leo, con nosotros entrenó normal, sabido de que en su club ha jugado un tiempo y venía arrastrando unas molestias en el tobillo, pero que no le impiden jugar. Así que para nosotros está apto y al principio está para jugar los dos partidos y no habría inconveniente. Nosotros lo que queremos es siempre ganar, es lógico, jugamos para ganar, pero vamos partido a partido. A pesar de los inconvenientes que estamos teniendo, creemos que es un partido que lo podemos afrontar de la mejor manera ante un equipo que seguramente venga en un buen momento. Con tiempo tendremos para preparar el partido de Perú. Será un partido complicado, difícil. Paraguay siempre lo fue. En este contexto todavía aún más, sin público y que ellos vienen en un buen momento. Pero bueno, cuando te preguntan de los partidos eliminatorios, al final la respuesta es siempre la misma. Son todos los partidos difíciles. Algunos tendrán unas connotaciones, otros tendrán otras, pero este sinceramente veo un Paraguay bastante diferente al que enfrentamos en la Copa. ¿Y tenés el 11 de Argentina para esta noche? Vamos a tratar. Mirá, Armani, acá abajo, pocas dudas. Montiel, seguro. Martínez Cuarto también. Ahí está el gran interrogante que puede jugar ahí Facu Medina o puede jugar Lisandro Martínez. Opciones tiene, pero vamos a ver. De Paul Paredes, yo me inclino más por Palacios, por lo que hizo en el último partido con la selección que la rompió. Y arriba, si no hay dudas, Messi, Lautaro y Ocampo. El 11 que elige Escalonista noche, 21 horas, cancha de Boca, en vivo y en directo para todo el país por la televisión pública. Muy bien.